Buenas, hoy vengo a resumiros, a deciros lo que ha pasado después del update. Uff, quizás sea. Bueno, antes de nada decirte que si no te has suscrito y todo eso, que te suscribas y ya está, ¿vale? Pues, aunque si quieres, si no, pues no. Además, si quieres que te den una alternativa para disfrutar un poquito todo esto, si te mola pues todo aquello de que, de las cosas históricas, videojuegos históricos y demás, y la simulación, quédate hasta el final del vídeo porque al final te voy a dar una noticia que puede ser que te interese. Pero bueno, empecemos. ¿Cómo se ha tomado la gente? Pues bueno, estos cambios, esta dinámica nueva, el protocolo nuevo de Team17 a la hora, pues de sacar los briefing y contenido nuevo, y cómo se ha tomado la gente, la update 14, que es, pues entre todos hemos denominado que es la peor update que ha sacado Hell in Love. Bueno, la primera crítica, y creo que es importante, que me la han pasado, me han dicho, por favor, comenta esto, es la siguiente, la que vais a ver en pantalla, que diréis, esto que mierda es que está en inglés. Bueno, pues básicamente es el chat de gente que lleva servidores, gente que tiene servidores, bueno, pues dentro de Hell in Love, en el Discord oficial de Hell in Love, pues tienen un sitio para los que manejan, para los Amancio Ortega, de los servidores de Hell in Love. Bueno, pues están bastante chinados todos con Team17, porque Team17 tiene una manía un poco tonta, que es no avisar de que van a haber parches, updates, antes de sacarlos, para estos estar prevenidos a la hora de que en cuanto se saque, puedan, pues coger las máquinas y actualizarlas a la vez que sale la actualización o el parche. Y esto provoca que muchísimos servidores se queden durante horas, pues bueno, con versiones anteriores, y por lo tanto no puede entrar la gente a jugar, como ha pasado hoy. Y pues aquí vemos a los dueños de los Discord quejándose de que tienen que empezar a informar antes, como hacía Black Matter, de estos parches, para que ellos puedan estar atentos y actualizarlos. Pero de todas, todas las quejas de estos cambios que han habido en la Update 14, ¿cuál ha sido la más grande? Bueno, pues la más grande, la mayor queja, o sea, el mayor tema que se está tocando y que se está quejando la gente es del 15% de velocidad. Bueno, pues ahora que aparecemos todos Flash, que se ha vuelto más arca del juego porque están haciendo que los jugadores corran un 15% más rápido, pues esto está acarreando muchísimas quejas de los jugadores base. Pero no todos, todos, todos. Por lo general todos los de PC, vamos a decir prácticamente todos los de PC, no están a favor de este 15% de velocidad. Pero los de consola sí, los de consola están tan pichis. ¿Por qué? Porque son básicamente públicos diferentes. Unos vienen de juegos de arcade en videoconsola y otros venimos de la iniciación de este videojuego que prometía, bueno, pues un juego histórico, semi-táctico y multiplayer. Y en consola pues vienen de Call of Duty, de shooter, pues de arcade. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay una diferenciación. Pero básicamente vamos a englobar que la mayoría, por no decir prácticamente toda la comunidad de PC, porque la de consola nació hace muy poquito, está en contra de este 15% y no paran de abrir, como veis en pantalla, bueno, pues quejas de que es demasiado. He puesto sus unos cuantos, pero si tiro más para abajo seguiría habiendo muchísimos más. Podéis verlo en el Discord oficial. Otra queja muy globalizada, por no decir que no conozco a nadie que le haya gustado, es los británicos, que básicamente son una mierda, ¿vale? Ese es el cómputo global de quejas en el Discord oficial de Hell in Luz. Vamos a llamarlo el Discord oficial Team 17 porque menuda represión ahí. No paran de banear gente que no está de acuerdo. Y bueno, pues simplemente cuando expones más de una vez tu opinión, pues directamente te banean. Bien, la siguiente queja que estaría pues bastante infundada y que está globalizada con que la gente se queja mucho es básicamente de los británicos, pero concretamente de sus armas y del poco FOV que tiene el juego en comparación a las miras. Esto hace que jugar con cualquier arma británica prácticamente sea pues como mirar desde dentro de un culo. No se ve nada. Se te mueven los jugadores, los enemigos por los lados y no ves un cojón. Piden que esto, pues bueno, se amplíe el FOV, se haga de alguna manera, como hay en otros juegos como Project Cryptoom, que estas miras no son tan invasivas con el jugador. Y pues básicamente yo creo que es una queja bastante legítima porque es verdad, es como mirar desde dentro de un culo. Y es que el Base Player no son los únicos que están poniendo quejas sobre esto. Se ha visto que Dani, que es básicamente el diseñador de mapas y de muchísimos assets de Hell in Luz, pues casualmente desde que salió el 2014 se ha dedicado a subir imágenes, pues un poco asimen alcohólico, como diciendo, madre mía lo que éramos y ahora lo que somos. Y se ha dedicado pues a subir screenshots de, pues bueno, la pre-alpha y la alfa, para que recordemos un poco cómo era antes la cosa y para que no, pues bueno, para que lo tengamos de recuerdo dado cómo van las cosas. Y es que esto no es algo subjetivo, es que esto es bastante objetivo. Si nos vamos a los Steam Charts, que son básicamente las analíticas de los videojuegos, podemos ver que en Hell in Luz las cosas no están yendo muy bien. Como podéis ver aquí os voy a dejar una lista de cómo son los números. Si analizamos desde que entró Team17 y empezó a meter muchísimo dinero en publicidad, pues sí es cierto que ha subido estos tres meses de mayo, de abril y de marzo los jugadores. Pero es que no solo se basa en eso, hay que hacer cálculos más allá de esto. No estamos hablando de los picos, hablamos del average player, que básicamente es los jugadores base, aquellos jugadores que por media juegan constantemente al juego. Es cierto que desde marzo pues ha tenido una buena subida, pero esto si lo miramos por meses. Pero si vamos al cómputo global la cosa cambia bastante. Si analizamos por números vemos que en los últimos 30 días, que no está todavía fijado porque tienen que pasar unos días hasta que se saca el cómputo del mes, ya vemos que tiene una caída. Normalmente cuando Black Mother sacaba actualizaciones importantes, la cosa iba para arriba al mes siguiente. En cambio aquí ya están teniendo pérdidas y solo con el primer cómputo, que no es el total del mes, ya están teniendo una pérdida. Pero es que la realidad es que en un año apenas ha cambiado nada. Como vemos, los jugadores base de abril de 2022 a abril de 2023 son prácticamente los mismos. Por lo tanto, es un fallo. Lo que quiere decir, si tus jugadores base se mantienen a lo largo de un año, es que todo no está yendo bien. La salida de Black Mother, los últimos meses de Black Mother y el comienzo de Team 17 y la noticia de que entraba a tener los Team 17 sabiendo la gente quién era Team 17, pues no ha hecho mucho que la gente se lance por el videojuego. Y es que es un relevo, son los que entran por los que salen. Por lo tanto, tus números no han ampliado tanto como gustaría. Básicamente, si hiciéramos un resumen, ha ganado a lo largo de estos meses 5.884 jugadores. Pero hay una cifra más preocupante. Y es que el videojuego ha perdido estos meses 4.181 jugadores, lo cual te da una diferencia de ganado un poco significativa. Porque la realidad es que el cómputo hace que realmente hayan ganado 1.704 jugadores, que es muy poco. ¿Cuánto de poco? Pues básicamente, prácticamente el número de jugadores que ganaron en diciembre, que son 1.794, más o menos parecido. Lo cual quiere decir que has perdido a lo largo del resto de meses de este año tantos jugadores como solamente hubiera ganado en un mes. Eso es un dato muy malo. Pero aún así es que Team 17 tiene como una especie de manera de proceder bastante asquerosa, y siento decir esta palabra porque es asquerosa. Y es que tienen un método de huida hacia adelante. Hoy han sacado un briefing donde, bueno, pues básicamente yo, sí, sí, estamos solucionando los problemitas, ¿vale? Estamos ahí tratando de los bugs que han aparecido. Y es que estos bugs no hubieran aparecido o no hubieran aparecido tanto si no hubieran eliminado el PTE, que para que no sepa qué debe ser el PTE, es un tiempo en el cual se abren los servidores para que la gente pruebe la update que viene en unas horas y entonces pueda reportar los fallos y retrasar esa update. Team 17 lo eliminó porque dijo, aquí le voy a mandar, y entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos comido la peor actualización de Hell in Luz. También nos dice que, bueno, que mientras que nosotros nos comemos la mierda, ellos están preparando cosas súper chulas que todo el mundo ha pedido. Además dicen que ellos están súper ocupados. ¿Ocupados en qué? Pues en hacer fiestas, ¿vale? Después de sacar la update 14 hicieron una fiesta, pero es que esta fiesta tiene algo que a mí me causa muchísima gracia. Y es que hicieron una pedazo party donde dice, bueno, pues por ahora nos veremos en Riel y en Alemén esta semana. Y la realidad es que la persona que se ve jugando está jugando en San Mar y Dumont. No sé, podrían haber puesto, no sé, el mapa un segundo para que la gente, no sé, es que me parece un canteo que ni siquiera ellos jueguen su puta actualización durante la fiesta de la actualización. Pero bueno, que en eso estaban ocupados, ¿vale? Lo siguiente es que te dicen que van a sacar un trailer del update 15. No está ni arreglada la 14, que ha sido un desastre y ya quieres meter la 15. Además de ese modo de juego que todo el mundo ha pedido. Nadie lo ha pedido, pero bueno, pero ellos te lo pintan como, ¿qué coño? Es una huida hacia adelante, sigamos. También dicen que van a sacar este mes un anuncio muy interesante del estudio. No creo que sea que le vayan a devolver el videojuego a Black Matter, ojalá. También te dicen que van a sacar una página web, para que vayas a consultar los briefing allí. No tiene sentido, hasta ahora el método de sacar briefing iba bien, porque ahora necesitan una web. Pues muy fácil, porque ahora te quieren vender camisetas y te quieren vender los DLCs ahí. No es que la web sea importante, es que es un método de llevarte para que te gastes los dineros. Entre todas las cosas te dicen que este mes sacarán un parche para los días 14. Este mes es día 1. Puede ser mañana que puede ser el día 30. Quiero decir que no tienen mucha prisa. También te dicen que van a haber unos cambios en el Discord. Ya los estás viendo. Si te quejas, te banean. Ese es el cambio. Y encima, con un poco de esa carmo, al final te dicen que esperas que sigues disfrutándote de esta update 14. Con un par de cojones, ¿sabes? Pero bueno, si estás un poco harto de Hello and Loose y te mola la simulación y todo esto, aquí te voy a dar una solución. Nosotros, la 129 de Cosmob Gaming, hemos organizado unas jornadas de simulación en Arma 3. Cada verano hacemos eventos chulis y este año hemos querido hacer simulación. Y es una simulación diferente porque vamos a tratar de dar cuatro escenarios, básicamente, de guerras. El primer evento, que será el 16 de junio, trata de la Guerra Civil Española, que es un tema donde no hay videojuegos referidos a la Guerra Civil Española, pero sí hay un mod en Arma 3 y lo vamos a utilizar para hacer el primer evento que pinta que te cagas. Ya te lo digo, que estás súper chulo y que te puedes apuntar en el disco de McGuin que tienes abajo en la descripción. Como digo, el primer evento es sobre la jornada de simulación en la Guerra Civil Española. Es un evento de un día, bastantes horas. Nos lo vamos a pasar muy bien. Pensamos que nos iba a apuntar mucha gente, pero ya los dos primeros días después de hacer el anuncio ya se han apuntado 20 personas. Así que esto va a estar muy chulo. Es un mapa muy grande donde vamos a hacer el Cerro de la Espina, que es un escenario donde las brigas internacionales tienen que tomar un pueblo y varias cotas. Así que espero que te apuntes. Si te interesa, cualquier duda que tengas lo puedes poner en comentarios. Y bueno, hasta aquí lo que viene a ser este vídeo. La gente no le ha gustado mucho el Update 14 sinceramente a mí me ha decepcionado bastante. No conozco realmente a nadie que haya dicho ¡Hostia, pues a mí sí me gusta! Oye, pues si te gusta lo pones en comentarios y que la gente se ría de ti. Porque objetivamente es una mierda. Y tengo que decir una frase que es muy sentenciadora pero creo que a día de hoy es muy cierta. Y es que Steam 17 es lo peor que le ha podido pasar a Hell in Luz. Así que nada, fin del vídeo chicos. Os voy a dejar ahora, en unos segundos aparecerá aquí alrededor, en el centro va a aparecer como mi logo, que si pincháis os podéis suscribir. Ya a los lados os va a aparecer algún vídeo que puede ser que os interese seguir viendo y seguir quedándoos en este maravilloso canal que yo me estoy chupando la polla yo mismo. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y ya sabéis, si queréis simular, veniros a Mep Gaming que vamos a hacer unas jornadas chulis de simulación. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!